Sí, la verdad que como decís vos, después de todo un trajín de cosas lindas, vividas, bueno, ya hay que cambiar el chip y conectarse sería con lo que va a ser la temporada nueva. Así que bueno, el primer día de entrenamiento, lo importante es que tenemos todo, salvo un chico que está de vacaciones, porque tenemos todo el grupo a disposición para empezar a entrenar. Así que bueno, con la mayor expectativa de lo que va, de todas las competencias que tenemos en el año. Y bueno, como le decía a los muchachos, el primer objetivo es poder armar bien el grupo y prepararse bien. ¿Con cuántos chicos van a empezar a trabajar? ¿Hablamos de altas, bajas? Sí, nosotros más o menos este año vamos a trabajar, tenemos 40 jugadores, tenemos un grupo importante de 9 jugadores que se subieron en 2001 de inferiores. Y bueno, hoy salvo uno o dos que están con problemas de estudio, que empiezan a estudiar en facultad, después en líneas generales, están todos. Y bueno, las altas que tenemos son la de Lucas Cornejo, que se va a sumar, un jugador que viene de Unión de Esperanza, y de Gabriel Palacio, que viene de Hessler. Y bueno, después las bajas son la de Juan Manuel Gallego, la de Ignacio Fogliatti, la de Ignacio Alacia, la de Peralta Pino. Y la única que estamos con duda, que bueno, le surgió una cuestión de trabajo, el chico Bonalume, que lamentablemente nosotros queríamos que se pueda quedar en el club, y bueno, está con algunos problemitas por el tema de trabajo, así que bueno, cuando hay esas cuestiones uno no puede hacer nada, así que bueno, veremos cómo se da, pero lo más importante es que siempre hemos querido contar con esta base de estructura de equipo que nos quedó del año pasado, así que estamos muy conformes con lo que tenemos, y bueno, algunos chicos también que se han sumado, también Lucas Maynardi, que ha vuelto al club, sí que es un jugador que siempre hemos querido que esté para el 2019, él de la misma manera, así que esperemos que al grupo le vaya de la mejor manera. ¿Mantienen el mismo cuerpo técnico en su totalidad? ¿Ya planearon cómo va a ser un poco la pretemporada, más que nada estos primeros días? Sí, nosotros, el cuerpo técnico mantenemos lo mismo, con el entrenador arquero, que es Juan Torre, el profe Nicolás Silvestre, Martín Ogier, que está ayudándome a mí, el Sebastorani, que es un colaborador nuestro, y Carolina, que es la psicóloga, que viene a colaborar con, a trabajar para el club, y que no hemos modificado nada el año pasado, y con respecto a la pretemporada, de lo que es el año, lo vamos a hacer de la misma manera que el año pasado, nosotros entrenamos cuatro días a la semana, y después en pleno torneo entrenamos tres días, así que no se va a modificar nada, porque me parece que es la mejor manera, aparte estamos con un tiempo bastante holgadito como para llegar bien. Bueno, la última tiene que ver con qué se apunta este 2019, después reiteramos del 2018, que fue realmente muy lindo para los chicos, para ustedes, para la institución, y bueno, ¿con qué se pretende encontrar este año? Sí, nosotros, en principio, lo único concreto que tenemos para jugar es la Copa Santa Fe y la Liga, después hay también una intención de que se puedan jugar los clásicos, que es la Copa San Carlos, que todavía no está nada definido, pero hay algo avanzado, pero bueno, nosotros tenemos mínimamente dos competencias, va a ser un año diferente a los años normales, y bueno, es una linda experiencia para todo el grupo, para el club, poder jugar una Copa como la de Santa Fe, que tiene sus réditos importantes, y que bueno, nos prepararemos para eso, pero bueno, el objetivo siempre principal es la Liga, y trataremos de armar un equipo competitivo para dar pelea de vuelta. ¡Gracias!